de la ruta interamericana. En esta ruta en donde un motorista fue impactado de manera bastante fuerte por un vehículo particular y a raíz de este golpe en la cabeza, bomberos o municipales departamentales lo llevaron al Hospital Nacional Antiguo de Guatemala, pero lamentablemente a su ingreso a este centro asistencial perdió la vida por la gravedad y la severidad de los golpes. Tenemos ya a Vivian Vázquez en esta mañana con toda la información, con la cobertura, así que adelante Vivian, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, te escuchamos. Gracias, buenos días, amigo televidente, es un gusto saludarle. Los accidentes sobre la ruta interamericana continúan. Déjenme comentarle que se registró uno sobre el kilómetro 25, donde se ve involucrado un motorista. Él iba a ser trasladado al Hospital de Antigua Guatemala, sin embargo, él pierde la vida en el trayecto. Estamos acá con el vocero de los bomberos municipales departamentales para que nos comente acerca de lo que ocurrió y vemos ya la presencia del Ministerio Público en la escena. Sí, claro que sí, para informarles, pues bomberos municipales departamentales fuimos alertados sobre un accidente de tránsito tras varias llamadas que se recibieron a nuestro número de emergencias 1554, específicamente a la altura del kilómetro 25.5 de la ruta interamericana, lugar donde para mí le brinda la atención prehospitalaria a un motorista de sexo masculino. Lamentablemente esta persona era trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, pero al llegar a la altura del kilómetro 34.5, ruta que conduce de San Lucas a la Antigua, fallece dentro de la unidad debido a los golpes que él recibió. Hasta el momento no ha sido identificado, ya el Ministerio Público se encuentra trabajando en el lugar para poder identificar a esta persona quien falleció entre la unidad cuando era trasladado por bomberos municipales departamentales al centro asistencial. Se tiene un poquito más de datos, qué ropa vestía y se tienen datos de la motocicleta para que las personas familiares puedan identificarlo. Sí, claro que sí, la persona fallecida viste un pantalón de lona color azul, una chumpa negra, una camisa tipo polo color azul, se le calculan entre 27 años aproximadamente. Esta persona viajaba a bordo de una motocicleta color roja con placas de circulación M790FCQ, la cual quedó en el lugar. Así mismo se coordinó a la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito debido a que la motocicleta quedó en uno de los carriles. Como mencionamos, ya acá en el lugar donde quedó la ambulancia ya se encuentra el Ministerio Público y esperamos identificar a esta persona. Mario, ¿no se sabe qué pasó? ¿Si él fue arrollado, perdió el control de la motocicleta o qué datos se tiene? Sí, según versiones es de que se tiene, es de que la persona fue topado por un vehículo. Esto provocó que el piloto de la motocicleta perdió el control e impactara en un árbol. Lamentablemente las heridas que él tiene le causaron la muerte. Estos son los datos que se tienen en torno a este accidente. Lamentablemente la persona fallecida al momento de conducirse sobre la motocicleta no portaba un casco en la cabeza. Lamentablemente en muchos de los casos se ha visto que muchos de los motocicletas llevan casco, pero lo llevan en el codo. Y cuando el casco es debidamente para uso y protección de la cabeza. Lamentablemente él tiene un golpe en la cabeza. Ya esperamos que la necrófisa realizada pues ya indique las causas de la muerte de la persona. Bueno, y es lamentable que se den este tipo de hechos. Como ya lo decía Mario, la mayoría de motoristas van con el casco en el codo por no despeinarse o por un sinfín de cosas. Sin embargo, si este joven hubiera utilizado un casco probablemente pues hubiera conservado la vida. La información que se tiene es que un vehículo que iba circulando sobre la interamericana lo impacta, él pierde el control y es ahí donde se da este percance. Sin embargo, el piloto responsable se dio a la fuga. Esta es la consecuencia en este caso de las imprudencias. Hemos visto cómo se generan los accidentes vehiculares. A veces por ir con el teléfono en la mano, por no prestar atención o por ir haciendo otras cosas. Vemos que ya se hizo presente acá el Ministerio Público, están tratando de identificarlo, verificar en este caso si en los documentos que él porta en su pantalón pues está su DPI. Y para de esa forma identificarlo y a posteriormente notificar a los familiares. Ya nos daban información acá que carga un pantalón de lona azul y una chumpa negra. Circulaba sobre una motocicleta color roja, la cual queda sobre el kilómetro 25.5 de la ruta interamericana. Con este reporte regreso a los estudios principales. Bueno, gracias Vivian Vázquez por este reporte desde la bajada de las cañas, como podíamos ver. Ahí es donde evidentemente tienen que detener la marcha en esta unidad de bomberos municipales departamentales. Al darse cuenta los socorristas que ya habían perdido a la víctima, que ahora hablamos es mortal de este accidente de tránsito. Lamentablemente no se ha logrado identificar a este hombre que pues estaba vistiendo un pantalón de lona azul y una chumpa de color negro. No se tienen más detalles, solamente se ha aproximado que tiene unos 27 años de edad. Él al parecer fue pues impactado por un vehículo particular en la ruta interamericana. Y de inmediato tras esta emergencia son alertados los cuerpos de socorro. Llegan los bomberos municipales departamentales, tratan de trasladarlo, pero pierde la batalla. Y esto es una llamada de atención para todos los motoristas para aportar el equipo protector personal para evitar este tipo de desenlaces y tragedias. Estaremos pendientes cuando finalmente las autoridades del Ministerio Público determinen la identidad de esta persona.